La cantidad de actividad ecuménica en Argentina no ha sido tan grande como en algunas partes del mundo. Mi actividad ecuménica en la Argentina no tuvo las comparaciones o las situaciones que en otros países del mundo. Pero yo puedo decir que a partir de ahora se está aumentando el grado de sensibilidad o de acuerdo. Porque nosotros afrontamos problemas que aquí y en otros lugares del mundo son similares. Tenemos problemas, por ejemplo, de aspectos de sacralización. Y esta es la idea de la mayoría de la gente en el sentido de una convivencia con Dios. Y también está el problema de la superstición. Que es la idea de que uno puede manipular a Dios a través de, por ejemplo, la magia. Y hay cuestiones comunes, por ejemplo, de los derechos humanos. Y estas cosas, estas cuestiones pueden estar analizadas por los dos, aunque no estemos en completo o en un todo de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.